¡Seliz lunes! ¡Seliz lunes! ¡Seliz lunes! ¡Seliz lunes a todos! ¡Qué gusto saludarlos! A mis compañeros, a mis amigos, a ustedes allá en casa, a mi pirata del Caribe. ¡Ay, gracias! ¿Qué pasó, amigo? Fíjense que en la semana pasada traía el ojo rojo, bueno, me habían dado unas gotas, no sirvieron, fui al doctor con todo el rollo del COVID-19, entré y bueno, me dijeron que me tenía que poner este parche para que no me vaya a meter el COVID-19 con la infección. ¡Órale! ¡Claro! Y alerta, porque la infección es por estar respirando la máscara. Mira. Se sube ahora toda la basura que está uno respirando para que tengan cuidado. Bueno, mi Catalino Krill, no te preocupes. Exacto, exacto. Aquí te vamos a consentir. De hecho, aquí tengo mi parche de cuna de lobos. ¡Sí! ¡Pues mi parche de cuna de lobos! ¡Póngelo, sí! ¡Póngelo! Hoy sí me queda, hoy sí me queda gracias a Catalina Krill por esta. Carlos Krill, siéntate, Carlos Krill. No te ves mal, no te ves mal.